Música ¿Tim? ¿Tim? ¿Cómo 이것도? Gracias. ¿Algo más de claridad? ¿Cómo le pareció? No es fácil estar parado ahí con la pregunta de la gente. Bueno, es una buena experiencia. Yo creo que uno vive y sabe de todos los días en la vida. Sus hijos, su familia, en el trabajo. Y esto fue un examen que le iba a haber pasado. Espero no haber destrabado a la gente que consiga en él y el atente que trabaja con nosotros en el partido. Me pareció muy interesante la posibilidad de contarles a la gente quiénes son y cuáles fueron nuestras propuestas. Me hubiese gustado que los dos candidatos tuvieran propuestas concretas. No sé si es el tema que me dieron para que trabajemos. Hemos venido con propuestas concretas. Yo creo que las dos propuestas son las que se incluyen antes de llegar a la Cámara de Diputados. En cambio, nosotros trajimos propuestas tan concretas y tan puntuales que quizás no nos alcanzó el tiempo para explicarla en forma más detallada. Pero lo vimos el 4 de septiembre en la revancha. Estaremos allá y le pedimos a la comunidad chaqueta que nos acompañe en la convicción, que nos vea, que nos escuche. Y de ahí sacar conclusiones de quién puede ser el candidato que tenga mejores propuestas para la sociedad. Gracias.